Vamos a empezar bonito que comience la guacharaca, que comience el sabor Iniciamos de una manera bonita, así que bonito el programa estamos dedicando Para Guadalupe, versejando sus 15 añitos, vamos a agarrar pareja Y vamos a bailar Dale el sabor Dale el sabor Chula cumpia, chula cumpia, otro temita más, que estás en esta cabina Otro tema, que le gusta la mano de Nueva York, mira, sáquenlo a bailar Sa, 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 sa Dale cumpia, dale cumpia, baila Aja Dice ya venimos, ya llegamos, toda la banda del San Juanito, San Luis Banalco Aquí estamos donde quieras andamos Mati Sabrado, la tele de Nueva York Esa chica de negro para Oli, ese ratón Alejandro Dorado La familia Sabrado con nosotros, Ruggies de Nueva York 100% Por Gino, rumba, gracias Toda la familia adoraba la banda del San Juanito, San Luis Banalco 100% Rumeros de corazón No dio canción como siempre, las cumpias, el Ecuador Hoy contigo, gracias Sa, 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 sa Vamos a bailar, bonitas ¡Suscríbete al canal! 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 Es el chico de negro Vamos a la pata y Zambrano Y la talla de Nueva York Como dice Marquitos Venga para Marcos Venga para Marcos Venga para Marcos Nos vemos en la semana en los mejores canales Los mejores youtubers de nacionales Hoy están con nosotros Marquitos en vivo Pónganse chulos porque van a salir en vivo Que baile la Tania Vámonos Vuelvense y salva a todos de San Romero Gracias Bombarcito Bomba Fernando Instrumentito finales que se fue a permitir ¡Vámonos! ¡Hale! Hay más panbocas Para los sonidos calados Somos y ya hemos cinco bandas De una banda de San Juan y de Swider, Desconocido y el Peluche ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!